El país está que arde y por todos los puntos cardinales hay noticias sobre actos delictivos que cobran la vida de personas. Por supuesto, el fenómeno no es nuevo. En los últimos 15 años, desde que siendo presidente de la República, Felipe Calderón decretó su llamada guerra al narco, pasando por el gobierno de Enrique Peña Nieto y su apuesta por la paramilitarización en territorios como Guerrero y Michoacán, hasta el actual gobierno de López Obrador y su apuesta con la Guardia Nacional, los hechos de violencia no paran y año con año las cifras de víctimas aumentan. Resulta todo esto en una estadística del horror y lo que ocurre es que hay episodios de violencia que por implicar exhibicionismo, mensajes tenebrosos o mencionar o estar relacionados con actores públicos tienen un impacto mayor, escandalizan y hacen volver la mirada a un tema que por momentos desaparece de la discusión pública como es el de la seguridad. En las últimas semanas hay varios episodios que dejan ver implicaciones políticas en los hechos de violencia. Mire un caso, Veracruz. La localización de nueve cuerpos sin vida en una carretera apunta a relaciones familiares con un hombre importante del poder político ahí. Hasta ahora esas relaciones han sido rechazadas oficialmente, pero tienen la discusión en eso y la percepción pública en eso y la atención al desenlace en las identificaciones de cada uno de los fallecidos. En Zacatecas, desde mediados del año pasado, la dinámica social se ha visto perturbada por episodios de violencia extrema, cuyo mayor escándalo ocurrió hace unos días al encontrarse 10 cuerpos abandonados en la plaza de armas de la capital, justo frente a la sede del Poder Ejecutivo Estatal. En Morelos, un presidente municipal que recién había tomado posesión de su cargo fue asesinado en medio del escándalo político que significó la difusión de una fotografía en la que aparece el gobernador Cuauhtémoc Blanco con mandos de grupos delincuenciales. Y, por supuesto, está el caso de Chiapas, donde las balaceras en la zona de Los Altos son incesantes, documentadas que han sido por organizaciones defensoras de derechos humanos. Esas balaceras en comunidades base de apoyo zapatista, pues aparentemente han sido perpetradas por grupos paramilitares y reflejan el Estado que guarda una zona sin ley. Podemos seguir por diferentes estados del país, del norte a sur, de oriente a occidente, pero estos ejemplos me parece que son suficientes para tocar un aspecto clave, el común denominador, y es que hay un desafío al Estado a partir de ataques a autoridades legítimamente constituidas y que tienen ese común denominador en el hecho de haber surgido del movimiento político electoral liderado por el presidente López Obrador, es decir, por Morena y sus aliados. Veracruz, por ejemplo, es epicentro de disputas políticas que llegan a lo nacional y tienen bajo observación constante al gobernador Juitláhuac García. En Zacatecas, apenas hace unos meses que asumió la gubernatura David Monreal, quien ganó por Morena. En Morelos, el gobernador fue lanzado por el ya extinto PES, pero en alianza con Morena y el PT, mientras que en Chiapas gobierna el morenista Rutilio Escandón, cuñado del actual secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández. Hay varios aspectos a analizar en cada uno de los casos que naturalmente tienen particularidades, pero aquí lo que trato de observar es que en cada Estado mencionado que actualmente se encuentra en condiciones de violencia extrema, es posible identificar en el mejor de los casos impericia de los gobernantes que quizás al romper pactos de impunidad, por las razones que sea, enfrentan la respuesta de civiles armados que operan al margen de la ley. El segundo aspecto es que estos casos tienen también como un común denominador la ausencia de protección que se supone debe brindar la Guardia Nacional, que ha sido la apuesta, lo decíamos ya, del presidente López Obrador para la pacificación del país y que hasta ahora no ha logrado grandes resultados en el tema de homicidios. Un tercer aspecto es que, como se observa en Chiapas, existen claras motivaciones políticas en la operación de grupos paramilitares frente a los cuales el gobierno del Estado ha sido incapaz de resolver por omisión o por acción o por aquiescencia, es decir, ser responsable de hechos de violencia pero no aparecer. No lo sabemos y no lo sabemos porque los indicadores de impunidad son tan altos que es imposible resolver las dudas sobre lo que en cada caso ocurre. Ministerios públicos que no investigan por saturación, por corrupción o por ineptitud, jueces laxos o tan riguristas o bien cómplices que no sancionan y al final lo que tenemos es una sociedad, una población sometida por el imperio del terror que se ha prolongado por años en todo el país sin esperanza, sin esperanza de una pronta pacificación como la que se nos prometió hace tres años.